Aquí hay alrededor de 400 y vienen 400 más en camino desde Tierra Alta. ¿Cuál es el motivo? El motivo es el incumplimiento de la gobernación de Córdoba, de Urrán y del Gobierno Nacional. Incumplimiento a compromisos pactados. Indemnización por el hecho de que sus tierras de los indígenas no se le han entregado durante más de 20 años. Que en reemplazo de las tierras inundadas para la construcción de Urrán, se le ofreció una tierra vecina, la bota y el triángulo que son los sectores, y eso estaba ocupado por campesinos. Entonces, ni a los campesinos le han pagado las mejoras debidamente, ni a los indígenas se le han entregado las tierras. Llegamos al acuerdo de que Urrán se iba a sentar con nosotros a invertir en unos proyectos productivos para beneficio de los indígenas y campesinos. Y eso no se ha dado. Nos movió de que a pesar de que este gobierno, que se dice ser un gobierno del cambio, sus ministros no han cumplido con la promesa presidencial de reunirse con la dirigencia indígena y campesina del Alto Sinú, a donde esté Urrán y donde esté el medio ambiente y donde esté la ministra de Agricultura. De tal manera de que este sea una solución integral. Tierra, indemnización y respeto a las tierras indígenas. A ver, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, ordenó que a los indígenas en vera catigo se les diera un subsidio por 20 años. Esos 20 años se cumplieron. Pero la idea de las comunidades indígenas es que mientras la represa de Urrán siga produciendo millonadas, que de paso se utilizan y se malversan, esos recursos deben también estar beneficiando a las comunidades afectadas. Creemos de que la indemnización debe ser extensiva a la vida de la represa de Urrán al Embalse. Y por lo tanto no se está recibiendo subsidio ni en forma de especie ni en forma de recursos como lo era antes. Digo de especie en el sentido de educación, de salud, de transporte. La carretera de Crucito no la han terminado. Es necesario rescatar la carretera de Crucito, que es el corazón, el alma de la economía de Tierra Alta Alto Sinú. La pelota se la mandan al Ministerio del Medio Ambiente, que no aprueba la licencia ambiental. Y el Ministerio del Transporte, de igual manera, se encuentra con la mano amarrada. Que cumpla, que haga honor, que honre su palabra el compromiso del 20 de marzo, cuando estuvo en Tierra Alta. Que esta persona le pidió hacer una mesa de trabajo donde Urrán, donde el Gobierno Nacional e incluso el Ministro de Hacienda se sentara con Urrán y con los líderes campesinos e indígenas y buscar solución de indemnización de tierra y de respeto al territorio.